Don Paco, por favor. Tuve un accidente que al vaciar la salsa se me fue toda. Entonces tuve que limpiar y limpiar y limpiar. Entonces se quedó un poquito sucio, casi nada. ¿Qué tenemos aquí? Pechuga de pavo en adobo tipo poblano. Es una salsa hecha parecida al mole, pero es un adobo. En la presentación, otra vez bajamos. Sí, chef. Como puedo observar, está bastante sucio alrededor. La pechuga está súper seca. Mole, no está mal. Sí, chef. Gracias. Siempre que tengamos una carne tan delicada como las pechugas, siempre es conveniente darle su último cocimiento en el adobo. Porque eso permite que absorba un poco de sabor. Muchas gracias, chef. Sazón tengo, vocación tengo, facilidad tengo. No tengo técnicas que las estoy aprendiendo. Entonces el mejor aprendizaje es que tengo que aprender. A ver la señora del turbante, si es tan amable. Honestamente no creo que con este platillo me vayan a eliminar. Vamos a ver si la calidad del vestido corresponde a la calidad del plato. Sí, chef. ¿Qué tenemos aquí? Un adobo de chile guajillo con epazote, champiñones y la pechuga. ¿Esto trae epazote? Sí, claro. Muy marcado. Ay, muy marcado. Muy marcado bien, no, madre. No exagerado. Un nombre con más inventiva, ¿no? Por favor. Guajolote con champiñones al guajillo. Pero eso no es un nombre. Esos son los ingredientes que tiene. Sí, pues le voy a poner uno, entonces. Yo creo que se debería llamar resurgimiento. Ay, cómo es. Está Oaxaca presente, hay que apoyar por ahí fuerte. Los sabores están en su punto. Gracias, chef. Muy bien logrado, Amaru. Muchísimas gracias. A usted, señor. Cuando despiertan a Amaru, la rival, la que va por algo no se detiene ante nada. Y entonces sí que se cuide. Ramar, por favor, nos presenta su plato. Va a ser positivo si tomar lo que venga. Sea lo que sea, lo voy a tomar positivo y seguir adelante. Platíqueme su plato, por favor. Muslo de pavo con adobo, puré de papa y espárragos con tomatillos salteados. La papa es un almidón. Sí. Y si usted me la bate, 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 se hace el almidón. Chicloso. Y eso tiene su puré de papa. Ok. Gracias. Yo no entiendo de dónde sacan esta idea de que hay que meter a la olla express una proteína que no es de larga cocción, que se puede hacer de muchas otras formas. Muchas gracias. Ser considerado como de los más fuertes, ser considerado como el que no había tocado el mandil negro, pasé y caí hasta el fondo. Kenia, por favor. Ese platillo lo voy a pasar con mi mayor sonrisa, con mi mayor felicidad. Lo voy a presentar con mucha alegría. ¿Qué tenemos aquí? Le puse a mi platillo cacheta de aguajolotera y tiene un poco de relleno de los pavos navideños. ¿No tuvo suficiente con el picadillo del plato pasado? Muy lindo esto, ¿eh? ¿Es en serio o es mentira? Usted dígame, ¿cree que se ve bonito esto? No. Si no cree que se ve bonito, ¿para qué lo pone? Bueno, ya he hechole de dramas y vamos a concentrarnos en el plato, que somos cocineros, ¿ok? Y esto no es una telenovela. A mí sí me compensa el sabor, ¿ok? Ok. Pues vamos a balancearlo, a ver qué pasa. Gracias, Chor. Errores en el plato porque no escuchaste, porque se repitieron. Elementos. Sí, Chor. Tienes mucha sazón, pero te me pierdes en la lágrima, en el berrinche, en el coraje, en el drama. Y aquí el único drama verdadero va a ser que hoy salgas. Prometí que no iba a llorar más, que no iba a hacer más dramas, pero siento totalmente mi salida hasta la garganta por no decir una grosería. Señores, ¿podrían pasar a deliberar, por favor? Sí, y no va a estar fácil. Me imagino. Jugué al vivo y creo que ahorita es la consecuencia por estar experimentando en retos que no se deben de hacer experimentos. Bueno, ese fue mi error y ahorita estoy pagando las consecuencias. Yo solamente tengo dos cosas que decirles. Tienen que concentrarse. Creo que lo he estado diciendo ya desde hace tiempo, ¿no? En las eliminaciones no pueden llegar con disparates, ¿sí? Ni con experimentos exóticos. Tienen que llegar muy claros con lo que quieren hacer, con los sabores bien puestos, con la técnica adecuada para la proteína que van a cocinar. Maru, paso al frente, por favor. Muchas felicidades. El resurgimiento quedó muy bien. Un verdadero gusto tener a Oaxaca en el plato. Esa es su fortaleza. Yo creo que debe concentrarse en eso. Gracias, chico. Felicidades. Se fue a entregar su mandil. Me sentí muy feliz, muy contenta. Creo que con este plato demostré lo que se ve de cocina. Sí, se pudo. Vean sus ojillos bien rojitos. Paco, Ramar, Kenia. Sí, chico. Hay fallas en los tres. Pero uno debe de abandonar la cocina. Lamentablemente, don Paco ha presentado unos platillos muy feos. Si alguien se tiene que ir, tendría que ser él. La persona que abandona hoy la cocina de MasterChef es... Estoy sintiendo la salida muy cerca. Muy, 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 muy cerca. ¿Usted, Paco? Sí, chef. Kenia, Ramar, que esto sea una llamada de atención muy seria para ustedes. Sí, chef. Así estuvieron de ocupar el lugar de Paco. Voy a aprender de mis errores. Y, bueno, esta experiencia no la quiero volver a vivir. Paco, tu plato tenía fallas al igual que los de Ramar y de Kenia. Pero tus fallas eran más profundas. Iba bien con lo del emplataje. Ahí se cayó. Y el sasó, pues ahí está. Enhorabuena. El mejor de los viajes. Gracias, chef. Y nos veremos en algún futuro próximo. Gracias, chef. Quisiera darle las gracias a cada uno de ustedes. Chef Adrián, por su aparente sarcasmo, que en realidad es una manera muy clara de... y honesta de decir las cosas. Chef Betty, sed sus consejos, su buena voluntad. No se rinda. Aunque no escuchemos, sígales insistiendo. Algún día todos nos daremos cuenta que tenemos dos orejas y una boca para escuchar lo doble de lo que hablamos. Muchas gracias. Y chef Benito, gracias por esos momentos de guía en los equipos, en la cocina, en la fuerza. A veces se necesita un estate quieto para poder volver a agarrar el camino. Este, y a mis compañeros, disfruten estar aquí. Hay mucho cariño, hay mucho respeto, hay un gran equipo. Gracias por su amistad, gracias por su apoyo. Me siento en casa. Voy a la casa espiritual de mis hijos. Gracias. Don Paco, la cuchara de la suerte que apareció. Gracias. No hagan lo que yo hice. Don Paco, puede dejar su mandil en su estación. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Un placer. Chao. Nos vamos. ¿Quiere la cuchara? ¿Quiere la cuchara? ¡Ah! ¿Qué? ¿Y las probabilidades de este plato, cuáles diría usted? Muy altas. ¿Usted de verdad quiere uno de esos? Sí, sí, lo quiero. No, pues no le va a tocar una vez. ¿No? Le va a tocar eso. Y te vas directo a la cocina de los 18 de mayo. ¡Eso es cierto! Muy bien, ¿se ha escuchado? Hemos mejorado considerablemente la presentación. ¿Qué te puedo decir? Tiene que chuparse en los dedos. Gracias. 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 Gracias.